El Secretario de Medio Ambiente Municipal, René Dávila, ha estado la mañana de este miércoles inspeccionando la situación crítica que afronta la comunidad del corregimiento La Fortuna por contaminación de fuentes hídricas por derrame de crudo. Con él habló Enlace Noticias. Traemos personal geólogo de la Oficina de Planación y la Oficina de Medio Ambiente con gestión del riego. Esperamos hacer una evaluación muy técnica y de que esta visita pueda sacar unas conclusiones para poder tomar acciones al respecto. El día de ayer estaba bastante preocupante todo este flujo de lodos que están saliendo en esas emanaciones de petróleo y en este campo. También el coordinador regional de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, hizo presencia en el lugar y se pronunció sobre este hecho. Nosotros como autoridad regional en este momento estamos haciendo el acompañamiento a todo el proceso de implementación del plan de contingencia que está desarrollando Ecopetrol para garantizar que se pueda primero determinar las causas que se nos está generando el evento teniendo en cuenta que la zona donde se está presentando el brote de hidrocarburos es un área donde no hay ningún pozo en funcionamiento. El pozo más cercano es el 158 donde estamos acá a punto de iniciar el nuevo recorrido hacia el sitio. Nosotros como corporación estamos verificando que las barreras de contención, que todas las actividades que incluyen el plan de contingencia se ejecuten con la mayor eficiencia posible para evitar que la mancha vaya a afectar a otros cuerpos de agua o pueda llegar hasta Río Sogamoso. Por su parte, Ecopetrol informó sobre los planes de contingencia que adelanta para superar la crítica situación. Con ocasión de las fuertes lluvias que se presentaron hoy en el sector hemos tenido que desplegar una fuerza de tarea superior a la que veníamos teniendo el día de ayer tanto así que pedimos el apoyo a empresas especialistas en la atención de esta clase de eventos con corrientes fuertes. Para este momento allí tenemos más de siete puntos de control, tenemos instaladas cerca de 40 barreras mecánicas, estamos reconstruyendo los tres diques que fueron averiados por la corriente que llevaba el día de hoy, y la quebrada con ocasión de las lluvias que ya les mencioné. A esta hora estamos desplegando mayor capacidad de cuadrillas y tenemos el control de la emergencia, aún no ha llegado a un cuerpo principal de agua, si estamos todavía en la quebrada de Lisano. La comunidad espera que se adopten las medidas a que haya lugar para evitar que la contaminación llegue hasta Río Sogamoso, aunque se asegura que los daños por este hecho son irreversibles.